¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y los rivales, un espíritu y compañera que no quedan nada contentos con el resultado? Pues mira, pues hoy les tocó perder. Aquí se pierde y se gana. Y pues yo me he enfrentado muchas veces a espíritu. Lo conozco a la perfección y pues esta noche pude dominarlo. Y nosotros, las reinas de la noche, nos llevamos la lucha esta noche. Creo que salen descontentos. Quieren una revancha porque no hubo un conteo de tres. Ah, no, perfecto. Nosotros estamos de acuerdo en darle la revancha cuando ellos quieran y gusten. Y no nada más revancha de lucha. Podemos luchar en contra de ellos por campeonatos, por las cabelleras. Así es que nosotros no tenemos ningún problema. Muchas gracias. Un saludo para tu gente de Selección 11. Un saludo para tu gente de Selección 11. Un saludo para todos mis amigos de Selección 11.